Ok señores, segundo día de la gira, son las 9 de la mañana, vamos para Italia, estamos en Switzerland, vamos para Italia, Milano, Milán, no creo que vaya mal, estamos en un autobús y esto se va a demorar básicamente como 4 horas para llegar. Y al lado mío tengo a Anuel, Anuel AA, Manuel y Cleo, son los jefes que nos están llevando para todos los lados y lo que van a hacer dinero para que yo haga dinero, perfecto, tomo activo. I'm in Milano right now, yo era, I was group up in front of me. This is the backstage here in Milano, 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 aquí que están ellos, aquí que están, mírenlo ahí, mírenlo, mírenlo, ese y ese y ese, aquí que están, Sí, ese y ese.